A 48 kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto, por la circunvalar Algaleras, se encuentra el municipio de Sandoná, uno de los 25 pueblos que enamoran. En él se desarrolla el proyecto de turismo más grande de Colombia. Se trata de las Gradas de Belén, una iniciativa que fomentará más el turismo en la región nariñense, brindando al turista una experiencia a otro nivel. Sandoná te espera para que vivas experiencias inigualables por sus atractivos turísticos, su clima, la gastronomía, sus festividades y el valor cultural de sus artesanías, que le han dado reconocimiento nacional e internacional. Sandoná te espera para que vivaslos turísticos, en un lugar Ephesim. Participa número 4 a 10 vida de los que nos permitió ver el cantajón, empieza un lugar donde los que nos permitió ver el armastre. Gracias.